Damas y caballeros, les habla Alexander Marroquín con este videotutorial que es un complemento a un fabuloso curso de mi autoría que se llama Diseño de un libro InDesign para escritores en Udemy y Udemy, Udemy como quieran y bueno, los escritores, las escritoras no siempre pensarán solo en dejar tipografía en sus libros puede que deseen tener una imagen de contexto, una fotografía, una ilustración, que se yo y bueno, para esto este video de complemento, fíjense que he buscado aquí, bueno, sitios para descargar imágenes en CC o sea, Creative Commons, libres pues de licencia, de cobro, pues gratuitas y que no vamos a tener problemas de derecho de autor y pues por ahí varias, varias sugerencias en esta entrada, 10 excelentes buscadores de imágenes libres y gratuitas entre esas sugerencias, está este por acá y esta Wikimedia Commons, que eventualmente la conocen se puede ver en español también, ¿no? ay, yo la tengo aquí así y no nos vamos a complicar tanto lo que quiero mostrarles es, ¿cómo podemos descargar una imagen asegurándonos? pues que efectivamente la imagen se pueda emplear sin que, puede que alguien, sale en nuestros libros impresos alguien vio y dice, venga, esa fotografía yo la tomé y no estoy autorizando, yo hice esa ilustración y no estoy autorizando que la empleen y entonces hay problemas ahí legales, etc, etc a ver, por aquí voy a buscar esta entrada de Gustav Clean y encontramos aquí varias imágenes bastantes, diría yo y a ver, yo creo que me voy a ir por esta es una pintura que en lo particular me parece muy bella las gorgonas y aquí dice más detalles ustedes podrán buscar desde donde gusten, ¿no? yo voy a ir aquí precisamente en donde dice más detalles y encontraremos que hay una opción precisamente para descargar o para usar este archivo en la web, o etc, etc, etc a nosotros nos interesa esta de acá, de descargar vamos a decirle por aquí que quiero, a ver, a ver, a ver el tamaño más grande resolución total, full resolution recordándoles fíjense que aquí tengo una entrada también resolución de imágenes digitales que es la resolución pues de las imágenes depende pues de si las vamos a ver en pantalla o en impresión o si es en pantalla es la cantidad de píxeles que nos puede mostrar el dispositivo o sea el celular, el monitor del computador por pantalla usualmente son 72 píxeles por pulgada usualmente, bien, esto es a grosso modo eso si quieren, ustedes lo pueden profundizar por cuenta propia y bueno, también nos dice aquí que la impresora en términos ya de píxeles por pulgada de impresión puede imprimir si es una alta calidad usualmente 300 píxeles por cada pulgada una cosa son los píxeles de o los puntos de impresión y otra cosa son los píxeles que vemos en pantalla es bueno eso que le den un repaso que sean curiosos con ese tema yo les dejo aquí a grosso modo lo que se requiere pero insisto si ustedes quieren tener un poquito más de propiedad con esos términos pues bueno, no está de más emplear la red, la internet en esa búsqueda, en esa investigación ok, así que me vuelvo y yo le voy a decir que quiero la de mayor resolución, full resolution y aquí la empieza a descargar y entonces lo que voy a hacer es revisar sus cualidades en Photoshop voy a abrir esta imagen pues le voy a mostrar en el buscador por aquí está precisamente y ahora sí voy a dar un clic derecho acá para decirle abrir con y bueno, ahí está Adobe Photoshop CC 2018 la versión que yo tengo vamos a esperar aquí entonces el Photoshop me va a permitir revisar las características de esa imagen voy a seleccionar la herramienta mover para tenía seleccionada esta herramienta que recortar y pues no quiero hacer recortes accidentales simplemente por eso cambié la herramienta no es que la vaya ampliar en sí y voy a ir aquí al menú que dice imagen y vamos a ver aquí donde dice tamaño de imagen fíjense que tiene unos atajos de teclado dependiendo del sistema operativo en el que estén tamaño de imagen una imagen tamaño de imagen y nos dice que es una imagen de 5100 x 6480 a una resolución de 600 píxels por pulgada es una imagen en alta calidad muy chévere se alcanza a ver acá la trama no sé no sé de qué forma se habrá capturado esta imagen se habrá escaneado la pintura original o qué sé yo pero pues quiere decir esto que estiman funciona para una impresión pues grande valga la palabra pues vamos a decirle aquí que nos deje en lugar de ver esto en píxeles en centímetros y pues tenemos un tamaño de 21 x 28 un tamaño carta prácticamente pero una resolución de 600 lo que nos va a permitir ampliarlo mucho más bueno digamos que no es nada más un libro tamaño pliego tampoco en nuestro curso yo trabajé un tamaño pues más bien de bolsillo lo que voy a hacer es decirle bueno yo creo yo quiero que esta imagen tenga tal vez unos 10 centímetros de ancho fíjense que aún sigue siendo enorme pues no estamos viendo aquí esto a 10 centímetros bueno no saben qué tamaño están viendo puede que estén viendo la pantalla de sus celulares pues yo les digo acá que esto excede los 10 centímetros a los que estamos acostumbrados pero ocurre que es una imagen que tiene una resolución bastante amplia entonces nos está mostrando como su tamaño real de imprenta bien voy a cambiar la resolución a 300 píxeles por pulgada esa es una resolución adecuada aquí tendríamos una imagen de 13 x 10 centímetros 10 de ancho por 13 de alto 13 casi 14 de alto y es una imagen que ya estaría en términos de tamaño lista para impresión voy a decirle ok noten la diferencia verdad si nos vamos al menú vista aquí tenemos una opción que nos dice déjenos ver esto al 100% menú vista y aquí tenemos 100% menú vista bien también tenemos la opción desde el tamaño de impresión ahí lo reduce pero bueno no es realmente aquí en mi monitor no esto de acá no equivale a 2 centímetros tendría que hacer un zoom un poquito más amplio tecla control en windows en este caso como estoy en el mac tecla comando y la barra espaciadora y voy a acercarme un poquitito y más o menos por ahí vendría siendo más o menos casi que ahí sí estoy igualando en esta regla que tengo acá menú pista o ver reglas ahí está activo casi el tamaño real se vería esta forma casi listo entonces no confundirnos porque se dan cuenta que realmente no estaríamos viendo el tamaño real de impresión o el tamaño 1 o 1 en términos de píxeles pues sí bien ahí ya nos lo está ajustando los píxeles que tenemos pues en la pantalla dependiendo el monitor con el que estemos trabajando entonces hay otro asunto que tenemos que tener muy pendiente y es el modelo de color ya hay otro video que ustedes pueden revisar dentro de estos complementos que efectivamente se llama modelo de color de impresión en InDesign CMYK dice por ahí listo este de acá noten dice RGB aquí en la pestaña de título del documento RGB nosotros tenemos que cambiarlo menú imagen modo a CMYK bien de esa manera garantizamos que la imagen vaya a tener un buen flujo pues que nos sirva para el flujo de impresión bien CMYK que otro asunto revisamos recuerden menú modo perdón menú imagen disculpenme tamaño imagen el tamaño resolución está a 300 píxeles por pulgada perfecto 300 píxeles por pulgada a menos insisto que ustedes hablen con su señor o la señora que les vaya a imprimir el libro ustedes le dicen bueno 300 píxeles está bien o se puede más o menos como hacemos para que ese trabajo que fulminante que maravilloso bien insisto es bueno tener un un flujo de trabajo una conversación digamos muy cercana una relación muy cercana con las personas que nos van a colaborar con ese proceso de impresión bien entonces ok CMYK CMYK les insisto y lo que voy a hacer para no arruinar este archivo si le digo simplemente archivo guardar lo que haría es sobre escribirlo estaría dañando el que tiene la resolución grandotota puede ser el que descargue entonces voy a decirle guardar como de esa manera pues conservaría la copia original y este que fue optimizado para la impresión bien está por acá digamos que aquí lo voy a dejar así en esta carpeta de descargas y lo voy a decir este es CMYK perfecto esa digamos que es mi recomendación imágenes que son de un tamaño mayor al que las necesitamos en nuestros textos no un tamaño mayor no vamos a descargar una imagen pequeñita y luego la vamos a ampliar eso lo podemos ver en otro video mi recomendación por ahora es buscamos imágenes que tengan una digamos que la libertad de uso que no vayamos a tener problemas de derecho de autor pero que también un tamaño mayor mayor al que lo necesitamos y de esa manera si podemos hacer ese cambio de resolución fíjense que aquí previamente eran 600 píxeles por pulgada y la dejamos en 300 y lo mismo el tamaño era tamaño carta y yo lo dejé casi que a media carta entonces está antes ganando en detalle la imagen perfecto por ahora eso es todo y bueno ya continuaré con este tema en un siguiente video les agradezco mucho no dejen de darle like a este video gracias por compartirlos gracias por ver mi canal y suscribirse que estén muy bien les hablo Alexander Marroquín gracias por ver gracias por ver